Están participando los chicos que son más de 800 del noveno desafío al dique Valle Ester. Por supuesto, los participantes de las dos provincias, Río Negro y Neuquén. Lindo día por el calor que le dan los chicos a esto. En competencia más de 500 chicos y esperamos para la tarde, para lo que es más cultural, superar ese número. Así que muy contentos, con muchas actividades y en un lugar lindo y seguro para los chicos. ¿Qué actividades hacen los chicos? Mirá, decirte una sola cosa es casi imposible porque, como ustedes van a poder apreciar, hasta se tienen que mojar. Así que imaginate, pasan por todo tipo de obstáculos, así que eso lo hace muy divertido. Y en esta novena edición no podía ser la excepción, así que seguimos agregando obstáculos y seguimos agregando actividades para que los chicos se diviertan. Y es una actividad que los chicos esperan año tras año. Así que en estos nueve años se ha venido potenciando y esta no era la excepción. Y esto cada vez se hace más provincial e interprovincial. Tenemos chicos que vienen de Viedma, desde Viedma hasta Catriel. Y mucha gente de Neuquén también. Así que muy contento por eso, muy agradecido a Educación por habernos permitido que los colegios estén hoy acá. A Desarrollo Social de la provincia, al CFI. Y a todos y cada uno de los chicos que hizo posible esto. Y por supuesto a los padres que también ponen su granito de arena permitiendo que los chicos estén hoy acá en un predio seguro y tranquilo en donde los chicos son puestos en nuestras manos y saben que van a ser bien cuidados.